Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gamon, hola, hola, y como podéis ver estamos ante uno gameplay en Path of Exile Y estoy aquí con Noari, con Kuro, ¿qué tal chavales? Bueno, os veo ocupados, ¿no? Por lo que veo Casi muero Bueno, estamos con el crematorio en el cual nos quedamos en el episodio anterior Vamos rápido a por las damas de hierro Es que yo no veo a nadie Rápido, 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 rápido Es que macho Me parece que Gamon todavía no ha pillado aquí la Tío, claro que no, porque yo no sé qué ha pasado aquí ¡Ah! Me voy a ir en mitad, madre mía, no lo recomiendo, sinceramente, no recomiendo que sepáis esa puta mierda ¿Ya? ¿Ya se puede? Ahora por las damas de hierro, rápido Vale, dale Run, 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 run Vale, le ha dado la otra palanca, ya está todo bien Vale, pero nosotros estamos del otro lado Estamos un poco... Yo estoy aquí muy solo, tío También, me pasa Hielo, enfría Enfrío, enfrío Vale, ya es muerto, ¿no? Venga Aquí la gente como que quema mucho, ¿no? Estoy en mi salsa Decidme que, por favor, no le vuelva a dar a Gamon pie a que haga otro puto chiste de mierda El Family Friendly ya se ha acabado, así que vamos allá ¡Ojo! Ahí sale un amigo ¡Vamos, rápido, 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 a la palanca! ¿Qué palanca? Ahí está Ahí estás, tío, hay que ir abriendo las puertas Sí, sí La siguiente es de Golems, eh, así que ya empieza lo gracioso Desde aquí no le puedo dar a este No Guantes Guanteletes De escamas de pez superior Venga, hostia, no Espérate que todavía está llamando Sí, 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 pílalo, pílalo, pílalo Ahí, ahí, ahí De piel superior Ya ya hemos sacado Hostia, hay otra tabla, tío Otra más Finalidad Vale, placa de prueba de ascenden... ¡Ah! ¿Qué es esto? Chicos Vamos, que son Golems y ya está Venga, placa de prueba de ascendencia Ya está ¡Portal! Ya tenemos... ¡Oh! Cuatro, eh, de las seis Vale Y portal ¿Y este portal hacia dónde va? Afuera Antes de la prueba Oh Ya tenemos cuatro de las seis, eh Realmente creo que tenemos que conseguir las seis, tío Hmm Bueno, ya... Ah, no, queda un poquito por arriba por explorar No, no, ya no queda nada No, no, aquí a la derecha Tío, que lo deje ya Aquí a la derecha Ahí no hay nada, eh, ahí no hay nada No, 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 es una esquina Vale, vale, vamos Esto ya lo hemos visto, entonces ya salimos de aquí Vamos en os Venga Acabaste el capítulo Sí, lo acabé un poco extraño, la verdad Dos minutos antes de acabar Bien hecho Ese timing Bueno, derrotamos al jefe final, que estaba gracioso, que Murimos como setenta veces Me encanta hablar de algo que ha pasado hace media hora, como si estuviese ¿Media hora, tanto? Joder Bueno, menos, quince minutos A ver Vale, entonces, ahora nos faltaría ir por aquí arriba Deberíamos ir a hablar con Clarissa, pero vamos a explorar esto todo antes Vale Bichos de mierda estos Aquí tenemos más pulgas Me encanta ir por el mapa, porque los bichos aquí mueren, que dan gusto, ¿sabes? Pero una vez te metes una mazmorra, ya empieza la risa Pero si es que no sabíamos de dónde venía el fuego ese Me he metido el fuego, ¿no? En las manos No, voy a metérmelo Me he metido esta cosa Arcon Vale Vale, y ahora, hacia abajo Vale, por aquí La verdad es que es complicado de ver esto, porque con el tabulador se ve, pero... La verdad es que precisamente el ángulo de cámara que tiene, eso es espectacular La vista que le han puesto al mapa, no sé, yo lo hubiese puesto más sencillo ya Por aquí, se une ya por donde hemos venido, ¿no? Mirad esta pintura en la pared, que rupestre ¿Qué es esto? ¿Qué creéis que es esto? ¿Un mono? Déjalo ya, por favor Me está dando... Evo, eres de fuego enemigas Pulguita Acaba de parir una pulga en directo No quería comentar nada, pero sí Vale, aquí entramos en el otro capítulo, pero no... No era lo que buscábamos, sí, nos equivocamos El... eh... Genoma 13 ¿Qué? No sé, el PB No sé, el PB, el corruptorio ¿Ah? Joder, macho Mira, tenemos aquí el... le... lepismas Putos fichos Vale ¿Por arriba o por abajo, no? Por lo que veo ¿Por dónde va el tanque? Ya, ya, pero es que el tanque va a su rollo Me está... me está dando un lepisma por detrás Mira, he subido el nivel, no sé qué Lepisma, tío, tiene un nombre de ataque al corazón o algo, eh Jajaja Qué asco les tengo en el來了 Minecraft Te salen de las piedras, tío Un arquero, pero este que se cree que es mejor que yo Pues sí, lo es Fía la jaula, pero ponte la ya, déjala, coño Es que la tiene que desbloquear también con el scroll, eh Ya me des todo el problema bueno aquí está el cobre fastidio y ya está se llama de cobre fastidio vaya bueno el pobre tiene tiene un nombre penoso pero encima deberíamos ir a base y vender mierdas yo estoy al tope eso también es verdad porque no hemos completado tampoco la misión de clarisa y no sé a ver yo de inventario voy bien no sé vosotros porque yo no encuentro nada básicamente que sea mío ya bueno pero bueno vosotros buena electricidad también nos lo digo yo me tiro todo el día sin escudo tú me lo quitan enseguida yo flipo tengo una mierda de escudo que pero escudo físico o de ataque esto me había parecido bichos pero no es un aura aquí vaya esto no tiene salida es si si que tienes vale aquí hay algo de con una puerta a no no que lástima que esa época ya pasará para mí tío no es cabeza con una cabeza pirámide mire aquí Te mata, te mata, te mata No, 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 los congelo Madre de Dios Pero han sido los arqueros estos No, 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 ahí arriba hay una pulga asesina Una pulga Chaqueta No, mírala, mírala, tío, de verdad, le parece normal Dios No se puede, no se puede, no se puede Idos, idos, idos Yo le puedo dar, le puedo dar No, 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 no le puedo dar No le puedo dar No os quedéis ahí Va por mí, va por mí ¿Dónde está? No te veo Curo Cuidado con eso Bueno, 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 bueno La que me ha quitado Vale, me voy, me voy Le pongo el totem Vale, se está centrando en el totem ahora Dios, Dios, Dios No hay más que como hace tanto zonal, tío Tiene una puta área de la vida No se si le llego desde aquí Me he puesto el totem ahí detrás A ver si hago el hace Sí, sí, sí Se centra, se centra Se centra, se centra Le estoy dando a distancia Pero le estoy dando Hostia puta Estoy encargándome de los De los arqueros estos que tenemos aquí detrás Vale, lo estamos matando, eh Joder, joder, joder Las bolas, las bolas esas No, 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 que me mata Joder Vale Lo mato, eh, lo mato Me parto un poco Que las bolas estas me revientan Lo estoy matando Tú, las pulgas, de verdad Joder, zonal Madre mía, tú, eh Qué daño hace, por favor Vale, está casi, está casi Le metemos entre todos Muere Ahí está No podemos Yo no puedo, tío Tengo un barril Ya está, ya está, ya está Muerta, muerta Tengo un barril justo delante Que me impide pasar Es espectacular Pergamino Casco Llevo una puerta como escudo Pero oye, el barril puede conmigo A ver Esto Un inventario 155 Joder, tío Todo lo que pillo es una mierda Destreza, 73 Es que es una mierda, tío No entiendo mis cosas ¿Por qué? ¿Qué tiene en contra de los arqueros? Escudo Mira, tienes un escudo con pinchitos Sí, sí Estoy mirando cosas Yo solo miro los azules Y los que están un poco más por encima Sí Es que no tengo nada bueno, tío A ver Lo que necesita mi personaje Son escudos torpe Cuerno de cabra Gracias Mira, un anillo Aquí hay una armadura De cuero salvaje Que necesita 73 de destreza Con 255 de pasión Pero es que eso Eso ya es Menos de lo que yo tengo actualmente Cuero of the wild Le doy a esto 14, 42 ¿Dónde? ¿Dónde? Principiente para el... Pues claro, venga Vamos a darle Espera un momento El portal No, pero no salgas Aquí falta algo, ¿no? Ah, no, no Ya está Se ha acabado esto Aquí hay un malo Un malo Vale Vale, pues nada Salimos ya Espera un momento Que me llevo la... Esta de Baal Me la llevo yo Vale, la llevas tú Sí Hay una carta aquí, ¿eh? Carta de Baal Pues píllala y léela Y yo... Ah, no, no se puede hacer nada Vamos a volver a base, ¿vale? Vamos a... Sí, sí, vamos a volver a base Abro portal que tengo 31 Abre, abre La tengo para subir habilidades y todo Soy gilipollas ¿Qué le has dado? Ahí está Yo tengo 24 portal Sí, bueno, será por portales, tío Sí, precisamente, a ver Los portales, precisamente Es lo que menos sobra de aquí Lo que más sobra, tío Sí Vale A mí suele pasarle siempre La estatua esta Con las pelotillas Ya, ya, ya Ha calificado mayores de edición Exacto, tío No family friendly, tío Mira, hay dos portales Al hijo de la hermana A ver Vale, voy a subirme primero las habilidades Si es que me acuerdo dónde era Aquí A ver, yo me estaba subiendo Mi rama de arquero, evidentemente Porque aquí está de espada Doble espada Hay doble espada, tío Podemos ser kirito Vale Y aquí está vuestra zona de mago Vale Pues yo tengo que subirme a esta de aquí Y ya está Vale Aplicar puntos A ver ¿Qué más? Tengo aquí cosas Selecciono una recompensa Pero si solo tengo una, amigo Entrada a las entrañas de la ciudad De una ciudad Es esta en tanto De sus secretos Más guardados ¿Qué coño, tío? No, no, digo Mira, tengo Ah, vengo Vale Tengo una piedra Que proyecta un aura temporal Que aumenta tu velocidad de movimiento De ataque y de lanzamiento de hechizos Eso será para ti, ¿no, Curva? ¿Cómo has dicho? Perdona Mira Una piedra Que se la pones a un arma o algo Y dice Proyecta un aura temporal Que aumenta tu velocidad de movimiento De ataque y de lanzamiento de hechizos Pues sí Sería guay Vale ¿Y cómo te la tradeo? Espérate, dame un segundo Que Estoy recogiendo la recompensa de esta Vale Y tengo el brazalete de Tolman Esto se lo tengo que dar a su mujer, ¿no? A Clarissa Así, mira, me sale aquí la misión Vale, completamos la misión de Clarissa Pobre Tolman Este brazalete lo hice para él Cuando llegó aquí por primera vez El tonto dijo que nunca se lo quitaría Lo llamé mentiroso Sin embargo, nunca se lo quitó Ni una vez Necesito darte algo Mi amor Vale Selecciona la recompensa Pero si solo hay una Unas llaves Voy a vender Unas llaves ¿Y estas llaves para qué son? Entrar a las entrañas de una ciudad Es estar al tanto de sus secretos Mejor guardados Llaves de alcantarillas ¡Ostras! ¿Dónde vimos las alcantarillas? ¿Te acuerdas? En Dark Souls No, tío Eso que salía alcantarillas Y no se hacía nada Eso lo vi La alcantarilla Habíamos dicho Que era una Trampilla para alcantarillas Sí, sí, sí Encuentra la tumba de la reina Gemita A ver, ven a tradearme, puto Voy, voy, voy ¿Dónde estás? Ah, aquí tengo Kuro Más yo Vale Apártate de ahí Comerciar Esperando que el jugador Acepte la invitación Vale Te doy mi Gemita Hola, ¿qué tal? Hola Tengo que cambiarlo por algo Toma Procede Mira Y no sé qué eléctrico Esto te viene bien Yo tengo Una mierda Para ti Toma Pidra de afilar Esto por ahí Vale Y tengo que poner otra cosa Pidra de afilar Toma Un puto de mano Ojo Este es más No Aceptar Espérate Tres, dos, uno Ya está No No, mi bote Uh, te ha troleado Toma, toma Dale, dale a aceptar Este es el más tocho de mano No me dejes aceptar Pasa el cursor por encima de cada item Para poder aceptar What? What? Take a item Aceptar Ah, vale Vale Ya está Ya está Ahora Vale Y supongo que lo tengo Vale Y este me da 340 Madre mía Y tenías este pedazo de bote ahí Y guardadito No sé si este ya lo tengo El de rayo Puede ser Bueno, pues te jodes Ya está Y tengo un azabrasador Item del más allá, tío La sangre fluye No solo en las venas Pero también a través de los mundos Este me lo pongo aquí Y ya está Le estaba contando a Kuro Que he hablado con Clarissa Le he dado el brazalete de su pareja Que ha muerto Ya, yo también Y me ha dado las llaves Ya, yo también las tengo Pero, ¿has leído de qué son? Sí, para otra ciudad No, son llaves de alcantarilla ¿Te acuerdas de la alcantarilla esa que no podíamos abrir? Sí Pues debe de ser ahí donde era eso, tío Yo tengo que hablar aún con la gente Vale, pues Si queréis Hacemos un pequeño corte Y ahora volvemos Bueno, chavales He pillado aquí Una de las piedras que me daba Que básicamente es esta que he puesto aquí Que se supone que hago más daño Puedo perforar más a los enemigos Así que bueno Vamos a buscar las alcantarillas Ahora cuando Paco Galletas esté preparado Pero se supone que está No sé yo ya Sí, vale Pues vamos Ahora voy de oro, tú ¿Sabes? Ostras, pero bueno ¿Y eso? ¿Tienes pantalones? Ah, no ¿Qué coño? Eso nunca lo voy a tener, tío Puedo ir con toda la puta armadura de oro Pero taparrabos no me lo quita nadie Vale Venga, vamos allá Yo voy Como siempre Porque No me dropean una mierda A mí No me quieren A ver, yo esta armadura me la he comprado ¿Eh? ¿Pero es pelasos? Casco de Bueno, yo había entendido otra cosa aquí ¿Eh? Casco de Eh, yo también Mira, mira Sale 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 El indicador ¿Qué? El indicador En el mapa Sí, bueno Pero vamos a por la reina de carroña ¡Lol! Mira esto Y esa puta mía Y esa tontería ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Madre mía Puedo entrar a bombón, loco ¿Pero que no me gasta maná? Así sí que me gasta Pero me lo recupera ¿What? Pero, pero, pero ¿Eso es mío o no? ¿Pero que va a ser tuyo, pargalita? Vale, vamos Estamos tontos ¿A quién pasa? Vamos por aquí Que la alcantarilla está por aquí La alcantarilla está ¿Dónde yo quiera que esté? Aquí En la exclamación Y mis flechas de hielo Aquí está, vale Ahora vamos para adentro Y aquí tengo ¡Oh! ¿Y esta cosa? Yo ya estoy dentro ¿Eh? ¡Hola! Muy mal, vagón, eh Espérate, espérate, tío Que estoy flipando aquí yo Alcantarilla Venga, vámonos Las alcantarillas ¿De qué? Ah, los Pues míos Es que madre No, los tuyos Y tengo esto Y esta, y esta cosa, tío Son ranas, tú Lol, me he equivocado Vamos a hacer esto Que da Poderillo, ¿sabes? Yo voy aquí Full support Porque tengo de estados alterados Puesto yo, encima Tío, pero que es infinito esto, tío Armadura completa de Maya Evasión No, pero es que La mía es mejor Frasco de vida gigante No Esto para mí Pergamino de portal, venga Venga, ya lo he pillado Es que ¿Y esto qué hace? ¿O sube algo? Esto, a ver qué pone Maldice a todos los objetivos de un área Para que sea más sencillo perforarlos Ah, esto es Vale Sí, normalmente Luego las piedras se suelen conseguir Todas Así que Lo que pasa es que una las puedes conseguir por misión Y otras pues Las encuentras y ya está Vale A ver, cofre Para mí Guante de cadenas Mira qué bien Antes consigo Antes me compro yo la puta armadura Y ahora la encuentro ¿Es la misma? Creo que sí La armadura de placas No, no es la misma Vale, me equivoco Esta es otra cosa Bueno, yo es que no me No me compro de normal nada Voy pillando por ahí Pegadora Pues yo que soy un capillo Y la venderé por ahí No sé Ya te lo que hago A ver A ver No sé si los enemigos te darán Mejores drops O mierda así más adelante Pero es que paso de estar aquí Con una armadura Con la que me pueden reventar Sí, bueno Es que tú Tú recibes más golpes Que nosotros Eso está claro Vale Esto por aquí Bueno, pues están guay Las alcaldarías, ¿no? Venga Mi fuego Pero porque tengo fuego En el arco, tío Esto no es normal Tienes un Kamehameha, loco Es que lo han dicho ¡PODER! A lo mejor es que me he puesto Una habilidad de mago Y no me he dado cuenta, ¿sabes? Va a ser que sí, ¿eh? No creo Pero es que es muy raro O sea, no sé Es igual que ¿Tú has alguna gema azul? ¿Azul? A ver Sí Hechizo de fuego Yo lo llevo todo rojo, tío Rápido, trateamelo Sí, hombre Sí A ver Lo suyo sería que lo tuviese Lo tuviese Kuro Porque eso Venga, mi hechizo de fuego Me está golpeando un amigo Gran caso Esperas un momento Que vaya a subirme esto ¿Qué pasa, Kuro? Te mola, ¿eh? Te mola mi Daño de espada, ¿no? A ver Espera Aquí es Gammon X ¡No, no, no, no! Desafiar a un duelo Ah, bueno, sí Eso sí Desafíame, venga, va Si ganas me das el bicho ese Vale Y si no, pues nada No se jode Venga Aceptar Hostia ¿Te hago daño? Espérate Esperando para la siguiente partida ¿Cuándo empezamos? No sé ¿Ya? No, no hemos empezado Ahora sí, creo A ver Vale No ¿Hemos empezado? ¿No has aceptado bien? Que sí, que sí Que has aceptado, que sí A ver, voy a hacerlo otra vez Desafiar a un duelo ¿Aceptar? Esperando para la siguiente partida Pues no sé Bueno, pues nada Te jodes Escudo de torre Pues nada No necesito eso Vale, pues vámonos ¡Hijo de puta! ¡Para arriba! ¡Mira aquí! ¡Mira, mira! ¿Qué? Ahora vengo, ¿vale? Joder, macho A ver Mira, tenemos aquí amigos Pero has hecho esperados Ahora vengo Espérate Joder, nos esperamos Venga Estoy cabrado contigo Vale Corre, corre, caballito Vale Le he tradeado Mi rayo a Kuro Vámonos Venga ahí Corre, corre, caballito Yo os estoy dando la pasiva De que tenéis más maná y mierda Más defensa física De hecho De hecho lo he notado Mira, esto Lo hago así Mira Y los enemigos son más débiles ¿Ves? Dame un segundo Te doy un segundo Eh Que he cambiado una cosa aquí Corre, corre, caballito Pachito Mira Espérate Paco Galletas Tío El alijo Alijo El alijo Ya estoy A ver El pavo este No me ataca a la huevos Ven aquí Anda, ven Te lo voy a ver El imprecedero Venga, ven aquí Estoy intentando sacar El clon Pero no Hay veces que sale Y hay veces que no Ahora Vale Togarle la polla A la polla Aquí está Bueno, tenemos a un tío Este es como el de fuego Pero no estoy a vereno ¿No? Mira He abierto el alijo Encuentra Los dos bustos Busto de Marcellius Bien Busto de Marcellius Tengo uno Así me gusta Kuro acaba de conseguir La meta de cualquier mago Tener mana infinito 155 Nada Por el Kuro te la vinco Venga Es que esto es peor De que lo que yo tengo Es que qué asco De drop Maldito Bueno, pero Me he perdido ¿Qué pasa? Por aquí arriba ¿No? Oli Bueno, que la fiesta bien ¿No? Lo único es que El revés de fuego Hace mucho daño ahora Porque está bajo de nivel Ya Pero bueno Encima que te lo regalo Bloqueo Bloqueo Imperecedero Parece un ano Tío A ver No sé yo qué anos Habré visto ¿Sabes? Joder Has tenido una vida Muy dura ¿Eh? Mira un portal ¿No lo tenéis así? ¿Un portal? ¿No lo tenéis así? He vivido engañado Todo este tiempo A ver Vamos por aquí Dale, dale Dale ahí con el rayete Yo le doy Yo le doy Dale papu Me está Me está partiendo Un poco en dos Ya estaría Pergamino Topacio Resistencia y al rayo Venga, otro al hijo Eh, que me mata Otro Otro busto Ya tenemos dos, eh Bustos Yo tengo Que necesitaremos los tres Para poder abrir El ano ese raro Tiene sentido Te persigo un amigo Imperecedero Apestoso Luego quiero probar Que me he puesto El ataque de Autodestrucción Joder Voy a probarlo, ¿vale? Explosion Venga, chiquiate De Magic Explosion Vamos, Megumin Tú puedes A ver, te quitarás vida No te matarás, tío No tiene sentido No, no, no Pero supone que hace mucho daño Y te dejarás en la mierda Pero ya está Si sabes que vas a acabar Un combate con eso Y esto nos da Esto es un buffo Para nosotros A ver Yo será por buffo Sabes Que tengo dos activos Ahora mismo Para vosotros No, bueno Activarlo Esto va muy lanzado, ¿no? Bueno, estamos aquí todos A su lado A su lado Me siento Tengo Ojo Dos buffos activados Y de magia máxima Tengo una puta mierda Así que voy a quitarme alguno Porque de verdad Es que no puedo Rayo No tengo No tengo Muy bien No tengo, tío Te lo juro En serio No tengo Casi maná, ¿eh? Con los buffos Que os tengo puestos No tengo maná casi Tranquilo Tampoco me cuentes tu vida ¿Sabes? No necesite el maná A ver Tengo poca maná Así que me la cela Tres huevos Oye, el escalofrío este Me está dando Pero tío Que es una persona Un escalofrío Cartilago escalofrío Del El odioso Bueno, y esta armadura Parece un mono, tío Un mono de estos de la nave En plan Prometheus La verdad es que la armadura Es fea, coño Es muy feo Voy a quitar el este Este, de verdad Lo pondré para jefes, tío Para los enemigos normales No hace falta Bueno, bueno, bueno Que me ha cogido manía Este señor Ya ves Escudo de pinchos Máscara de festival Evasión 77 Tengo dos bustos Vosotros Yo dos A quien le estáis dando Yo estoy mirando aquí Paco, Paco Paco, galletas A ver Que yo estoy por aquí Bueno, pues nada Me lleva a los enemigos de aquí Vámonos todos de fiesta Amigos Vale Espada antigua Peto de maya Aquí no hay nada Amuleto de oro Alguien lo quiere Uno Ojalá las cosas en el medievo Vaisen sido como en este juego En plan de Te voy a matar No puedo Tengo un anillo de oro Que me da más tres de maná Imposible Me he subido una gema Me hace gracia que tengo partes de arquero que necesitan gemas azules Por eso tengo huevos azules Claro, pero yo también tengo partes que necesitan verdes y cosas así Lo que te interesa es un arco que te suba los stats Pero que al mismo tiempo Tenga lo más verde posible Para poder meter Sí, sí El arco lo tengo así Pero es que la armadura pues tengo cosas raras A ver Yo ahora me he puesto La armadura que tengo no tiene prácticamente huevos rojos Yo lo mío es todo azul Oscuridad, garras, la monstruosa Oscuro lo tiene todo pues Muy bien optimizado Muy oscuro Tiene todo azul Tiene de matribal No sé qué Y nada Por aquí no hay nada Venga, estamos ya terminando aquí la mierda esta de alcantarillas Una mierda, todavía queda Porque luego tendremos que volver Al agujero ese Ah, es verdad Al culo El mercado De hecho se sale por aquí Vámonos Pues nos falta un busto Y hemos encontrado solo dos ahí De abajo Pero se supone que aquí salimos ya afuera Al mercado Al mercado Sí, sí, sí Al mercado Pero que es el mercado ¿Del barrio? Aquí ¿Dónde hemos empezado? Ahí, entonces Nos falta algo, ¿no? Necesitamos un busto más, eh Tendremos que volver a bajar Entremos porque aquí falta algo Espérate un momento, espérate un momento Yo estoy cargando Puerta destroy Entra por... Mira, entramos desde fuera No, creo que es otro sitio ¿Ya? Sí No estoy seguro Es que como se habrá rechazado Sí, sí Es otro sitio Es otro sitio nuevo ¿Es otro sitio? Sí Si le das al tab No hay más No, es que no estoy ahí Me ha entrado Pero a mí no hay sabiduría Bateadme, amigos Bueno, pues nada Aquí estamos Venga Es otro sitio, ¿es verdad? Pues nada A ver, yo propongo Volver a bajar a las... A las alcantarillas A buscar el busto que nos falta Porque yo creo que no las hemos... Es que yo creo que no las hemos investido Todas Bueno, bajamos Y miramos Pero al principio Yo no he visto nada más Otra vez para adentro Venga A ver No lo sé Es que no sé Si las hemos investido todas Pero me parece muy raro Que aquí hayan dos Y no haya un tercero Por aquí no hay nada Kuroko Estoy diciendo Yo no veo nada de momento Si no, pues seguramente Será por... Por ese sitio Sí, aquí hay un trozo sin explorar Vale Es solo una habitación Ah, no, no Hay continuación Hay continuación por aquí Vale, vale Vamos Vale Ahí está No sé a quién le están dando Ahí Me han puesto un algo Aura de Determinación Otorga más armadura Determination Eso lo he puesto yo Undertale Mira, a este le voy a meter Esto Que le quita Defensa Vale, aquí Aquí debajo está la misión Vale Los maldigo todos Ahí está ¿Qué quieres? Hay una gitana, tío Un mal de ojo Uy Bueno, este, este Está muy chetado, ¿no? Detrás, Kuro Detrás Mira, aquí está El alijo Anda Anda, yo no lo sabía yo Gusto de Héctor Héctor A ver Vale, busto de Héctor Titulius Titucius Vale Pues entonces ahora Supongo que ahora Sí que podremos ir Tenemos que entregar El busto A Argan Pone Vale, pues ahora Volvemos y ya está ¿Y quién es Argan, tío? Eh, pues De la ciudad Sí Bueno, la ciudad Es un campamento Se supone que la ciudad Está destruida Pero aquí continúa esto También No sé Claro, claro Vamos a investigarlo A ver ¿Qué tal el fuego? Bien, ¿no? Pues aquí Mi fuego No quita una puta mierda Comparado con lo mío Claro Con el resto de cosas Pero impresiona, ¿sabes? Los enemigos dicen Exacto Dicen Madre mía Tiene llamaradas en las manos Impresionante Tendremos que Speed on the wind Tío No sé No sé Por debajo Hay algo Vamos por aquí ¿El VR Chez por cuando? Para otro día, tío Pues... No sé Ahora lo hablamos A ver Si queréis meteros vosotros Meteos No pasa nada No, no Te, 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 te Sí, porque te veo muy pesado con el meme Ya ves Ya ves Por aquí continuaste Muchas gracias, tío Arco o no? Ah, qué bien ¿No? Pues sí Y no me saca nada, ¿sabes? El arcón ¿Quién es más rápido? ¿Tú o yo? Yo Pues vaya A ver Qué bien Estoy ahora aquí yo matando bichos, tío Y de repente llegáis vosotros Cómo se nota que yo soy la defensa, tío Es que no tengo una mierda de ataque Hostia puta Bueno, bueno Pues defende de esto Vale, toma 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 Ahí Está dando un Espada antigua A ver Bien, ¿no? Por aquí Bien hecho Así me voy Voy a tener que mirar Donde se consigue al personaje Extra Al cuarto Al personaje de De la cuarta clase El de la maza No, hay uno que Si te fijas en el árbol Hay un árbol Son todos compartidos Hay uno que está Justamente en el centro Y va hacia cualquier lado Pues ese es el personaje especial Y tú lo tienes que encontrar Por aquí, por aquí Vale Ahí no había nada, ¿no? Por ahí abajo No Pergamino de sabiduría Vamos por el mazo de la cinta Ahora Mira, aquí hay algo Pergamino ¿Por qué os dejáis en los pergaminos? Que no podía cogerlo, coño Mira Boricini Maestro asesino Boricini Boricini Si te has liado Boricini Me hambre Nah, este se va a base Ya está Adiós, venga Hasta luego Vale, ¿vamos a base o qué? Sí, porque este ya está, creo A ver, podemos salir Por el otro agujero Hacia el mercado Y allí ya Transportarnos a base ¿Puedo salir de aquí? Bueno, aquí tenemos un portal, ¿eh? No, pero bueno, sí Tenemos 23.000 Vale, vamos al portal Y nos teletransportaremos Y luego continuamos Por el mercado Portal Scrolls Sí, bueno, pero bueno Hay que ahorrar, ¿eh? A mí no me vengas Aquí con... Exacto, tío Eh... Que luego el mundo se va a la puta Al campamento, ¿no? No, al campamento de Sarn Sí, claro Oye, ¿qué estaba diciendo, cabrón? Vale, pues... Uneteos con curo Sí, qué es A ver No hay La pantalla de carga infinita Este es un portal aquí aún Hombre Imperecedero, tío Paco Galletas Portal a la casa de Paquito Galletitas El portal este que no muere, tío Paquito Galletitas Saladas Entra de mi portal, niños Tengo caramelos ¿Dónde están los señores de la... Eh, no me sale la... What? Se me ha bugueado esto, tío Argan está aquí Vale, venga ¿Dónde está Argan? Y me dice Otorra un punto de habilidades pasivas Y dos puntos de reasignación de pasivas ¡Oh, un libro, tú! A mí no me da nada, ¿eh? Sí Nunca en la vida te alegró tanto ver un libro, ¿eh? Clarisa Maramón Eh, no me han dado nada, ¿eh? Ahora tengo seis puntos de reintero, tú No te lo mereces, curo Venga, hasta luego Exacto A ver, estudia A ver, daño con hachas y provenidas ¿Y esto qué me da? Otorga un punto de habilidades pasivas ¡Vámonos! Venga, la próxima ya tengo matanza, tío Que me sube el daño con las hachas un mil Estoy aquí, daño y velocidad de ataque Aquí me lo estoy subiendo a full Pues nada ¿Me quedo yo sin nada? ¿En serio? No, cabrón, pero ¿has pillado los bustos? ¿Los tres? A lo mejor me falta un busto Joder, por Dios Pues vas a ir tú solo a mí Eso te iba a decir yo Tres, seis Tres, seis Tres, seis, seis Tres, seis, seis Tres, seis, seis, seis Tío, qué mierda de arcos me dan Por favor Bueno, voy a guardar esto aquí Y vamos a ir dejando el episodio Ok Vale ¿Has visto a este pavo? Este tiene pantalones Tío, yo no tengo nada A ver, mírame fijamente Estoy aquí ¿Por qué? Eres de oro, tío Es que... Bueno, tienes la armadura No, no A ver Soy de chocolate Exacto, parece Parece eso Un papel de plata Parece un perrero rosé Bueno, vamos a despedir el episodio Bueno Espérate un momento La guapa ¿Me quieres? Si os ha gustado ya sabéis Dadle a like, comentad Y suscribiros Y nos vemos en el siguiente gameplay Ya sabéis Podéis pasaros por sus canales Que estarán en la descripción Y nos vemos en el siguiente gameplay Adiós chavales Gracias Hasta luego Boom